Es difícil meditar cuando hay mucha gente Me arrodillé para abrir mi mente Ya mucho tiempo siendo concurrente Y quiero enfríar mi alma que se me prende Tanta maldad que me rodea Tantos demonios que me corretean Un tiburón siempre surfea la marea Y se convierte en celaje pa' que nadie lo vea No es normal y no lo notas porque no me ves Todo cerebro tiene una falla de San Andrés Disculpa si te trato sin interés Pero a veces siento que el mundo está al revés Busco armonía y no la encuentro Aquí no hay paso, la escucho atormento Quiero sacar todo lo que llevo aquí